Hola, este es el programa Murfreesboro en Español traído para ustedes gracias al Canal 3. Mi nombre es Johanna Gijón y a continuación les tengo unas notas y unas noticias de interés para la comunidad hispana aquí en la ciudad de Murfreesboro. Las enfermedades y las lesiones no mantienen un horario regular, pero ahora también es conveniente tener la atención fuera del horario de pediatras certificados que está disponible en el condado de Rutherford, gracias a la nueva clínica, que está situada en el segundo piso del 1155 Kennedy Drive, la clínica en el Hospital de los Niños Monroe Carell Jr. Es la quinta clínica con atención después de las horas de trabajo en Tennessee. Con la apertura del día lunes, la clínica ofrece atención a los niños de todas las edades cuando las oficinas de la mayoría de los pediatras han cerrado por el día o por el fin de semana. Para mantener la atención constante y corriente, el pediatra general del niño debe enviar la información sobre la visita de la misma noche. El programa de la clínica también después de las horas de que está diseñado para apoyar a los pacientes y las familias más cerca de casa. Sin embargo, seguiría colaborando con los pediatras de la comunidad en la continuidad de la atención. La clínica de los niños de Vanderbilt fuera de horario estará abierta 7 días a la semana, incluyendo los días festivos. El horario es de 6 a 9 y media de la noche los días de lunes a viernes y de 12 y media a 7 y media de la noche los días sábados y domingos. El objetivo es satisfacer las necesidades del condado de Rutherford mediante la ampliación de la misma calidad de atención que ofrecen en el Hospital de los Niños Monroe Jr. que está en Vanderbilt. Los pediatras certificados tendrán representantes en la clínica y el tratamiento de enfermedades tales como fiebre, dolor de garganta, asma, férbulas y heridas. No se necesita cita, pero se recomienda que los padres llamen a su médico de atención primario antes de eso. Pasando a otro tema también, ha habido un virus que es fatal para todos los caballos detectado en Tennessee y ha dado positivo para lo que le dicen la enfermedad de AEE, un virus que puede ser mortal para todos los caballos y los seres humanos. Los departamentos de Tennessee de Agricultura y Salud están aconsejando a todos los ciudadanos a tomar precauciones para proteger a sí mismos y a su ganado. Los mosquitos transmiten lo que es la enfermedad de AEE. Los seres humanos no pueden contractar las infecciones variales directamente de los caballos infectados. Sin embargo, las enfermedades transmitidas por los mosquitos hacen suponer un riesgo a la salud pública. A pesar de que Tennessee nunca ha tenido un caso humano documentado de esta AEE, es importante que el público recuerde que las enfermedades transmitidas por mosquitos, incluyendo esta, y el virus del Nilo Occidental, pueden ocurrir cada verano. Esta enfermedad de AEE mata hasta el 90% de los caballos infectados. El caballo en el condado de Madison no sobrevivió. Aunque no existe una vacuna para los seres humanos, hay una vacuna para los caballos que particularmente es eficaz para proteger a los caballos contra este virus. Los propietarios del caballo deben vacunar a sus caballos y a sus animalitos al año y estar siempre atentos de los síntomas de las enfermedades. Si su caballo está letárgico, pierde la vista o es incapaz de tragar, póngase en contacto con su veterinario inmediatamente. El agua estancada es un lugar ideal para todos los mosquitos que se pueden reproducir. El control de los mosquitos debe ser eliminado. El agua estancada cerca de la granja y del hogar. Y el uso de los mosquitos para eliminar las larvas y los abrevaderos y estantes. El TDAH recomienda que los siguientes pasos para proteger a todas las familias contra los picandones de los mosquitos. Aplique repelente a la piel a menudo. Estos pueden incluir ilusiones, líquidos o aerosoles. Use camisas y pantalones largos sueltos y de colores claros y use calcetines. Metiendo las camisas dentro de los pantalones y metiendo los pantalones dentro de las calcetines ayudarán a formar una barrera contra ellos. Use zapatos o botas cerradas en lugar de sandalias. Tratar la ropa con un líquido que se llama permentrina o compre ropa que ya ha sido previamente tratada con esto. En lugares remotos que carecen de pantallas de ventanas o aire acondicionado, se aconseja el uso de mosquiteros. Evita los perfumes y colonias y productos que son de fragancias que pueden atraer a los mosquitos. El Departamento de Salud de Tennessee anima a utilizar medidas preventivas para evitar enfermedades transmitidas por estos mosquitos. Pasando a otro tema también, el rifle semiautomático, falta de uno de los que uno de los ladrones o ladrones robaron de un vehículo de la policía cuando estaba cerrado y no estaba durante el trabajo. Durante ese fin de semana, el disputado descubrió el arma de fuego que faltaba el día domingo y de inmediato notificó a la oficina de sheriff. Los diputados calificados se emiten los rifles para proteger a los ciudadanos de nuestro país, especialmente en situaciones potencialmente peligrosas que podrían afectar a la seguridad de los residentes y los agentes del orden. Los detectives también están trabajando diligentemente para recuperar este rifle. Se notificará a la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego porque se trata de un delito federal. El arma de fuego se ha introducido en la base de datos del Centro Nacional de la Información Criminal. La oficina de ATF está ofreciendo una recompensa de hasta $1,500 dólares por la información que conduzca al arresto y la condena de las personas responsables de este robo. Las personas que tienen información pueden llamar al ATF al 1-800-283-4861 o al detective también Steve Collar al 615-404-3046. También hay otro que Rutherford County Crime Stoppers está ofreciendo una recompensa también de $1,000 dólares para la detención y el procesamiento del sospechoso. Las personas que tienen información pueden llamar a este que es al 1-800-893-7867 y ellos trabajan de 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde de lunes a viernes. La oficina del sheriff también está llevando a cabo una revisión interna para determinar si las políticas de almacenamiento de armas fueron seguras en esta situación. También pasando a otra nota final, si usted vive en Esmirna, ahora tiene una nueva herramienta de Internet para ayudarle. Se llama la Policía para Ciudadanos. Este es un nuevo programa de software que se abre una página web para cualquiera. Puede ver las llamadas de 911, la verificación de incidentes en sus barrios y presentar información para ciertos delitos. El programa también puede promover el boletín diario de incidentes y detenciones de residentes. Para esto, la parte de la información está disponible para tales como órdenes o sujetos detenidos, pero no serán capaces de ver toda la información. La página que se puede encontrar es www.p2c.townofsmyrna.org. Incluyendo los informes del arresto, es una que se mostrará la foto de la residencia y el nombre del sospechoso, pero sus direcciones, fechas y nacimientos y otras identificaciones no se enseñarán. La página de web no mostrará ninguna información relacionada con menores, delitos sexuales o investigaciones que están activas. El Sheriff Abnos está en el nuevo sitio que ayudará a los ciudadanos a ver cómo está pasando. La policía, mediante su reducción de las llamadas de su expedición, Servicios de Libertad Condicional recibe más o menos de 8 a 10 veces las llamadas para ver si hay una orden de arresto para una persona. Ahora solo puede mirar hacia arriba en la línea. Por ahora, los registros garantizan solamente que tienen que tomar más o menos de 15 meses a las llamadas a 911 y se remotan 24 horas o 200 llamadas por la base de los datos que son constantemente expandidos y mejorando. El programa ahora ahorrará bastante dinero al departamento. Cuando las personas solicitan un informe de esto también, puede cobrar más o menos 15 centavos por cada página. Por el momento, un empleado encontró una página de registro y los ciudadanos es probablemente que le haya costado a la ciudad más o menos como 5 dólares en tiempo y en los materiales. Ahora los ciudadanos pueden simplemente imprimir en casa. Mientras la impresión está limitada a los informes de ingredientes, la esperanza es agregar los informes de accidentes, así como por lo conveniente para los ciudadanos y las compañías de seguros. Algunas solicitudes de asistencia de la policía pueden hacerse en línea. Cualquier persona que ha sido víctima de robo o identificar puede presentar un informe en la página de web. Así que esto ha sido todo por ahora. Yo les agradezco una vez más por sintonizar Mufres Board en Español. Nos vemos aquí mañana en el mismo canal. Chao. 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 ¡Gracias!